hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper pero súper bien mis amigos saludo a toda aquella gente que nos está viendo que siempre está en su canal nicaragüense y hoy te mostramos unas imágenes del día de hoy sábado mi amigo hoy sábado 3 de noviembre llevando estas imágenes desde aquí en la carretera que nos lleva hacia el mayoreo exactamente aquí frente a lo que es el barrio vía reconciliación norte vía reconciliación norte muy poco pues hemos visitado este lugar siempre hemos pasado por las calles por la carretera principal aquí estamos antes de que cayera la fuerte lluvia en la capital y vamos pasando lo que los semáforos de la miguel gutiérrez ya se miraba ya se miraba la lluvia el cielo súper oscuro ya también sabíamos que a esta hora como de las casi las 4 de la tarde iba a caer pues una fuerte lluvia en la capital siempre saludando a todos los amigos aquellos que se conectan a aquellas que nos escriben por las redes sociales desde panamá desde costa rica al salvador honduras colombia a puerto rico que tenemos gente en chile en canadá en eeuu en todas partes del mundo que siempre están conectados en su canal nicaragüense el canal que siempre te lleva las mejores imágenes y vídeos de nicaragua gracias por comentar gracias por dejar su saludo vean ustedes cómo se ve el cielo ya nos avisaba que venía una fuerte lluvia recuerden también que por aquí queda la colonia famosa llamada la colonia miguel gutiérrez vamos a saludar de que un rato a las personas que han dejado sus últimos comentarios en los vídeos que hemos subido les ha gustado les ha gustado el vídeo que hicimos allá de ninderí donde se puede delitar de una rica comida sabrosa deliciosa muy de mañanita los sábados los domingos también los días de semana bueno también haya el vídeo que hicimos en vivo de catarina tenemos muchos comentarios vamos a saludar mientras tanto usted vaya viendo el ambiente vamos a hacer una pausa no voy a hablar mucho en el vídeo algunas personas me dicen deja que el vídeo corra y no hable mucho que dicen ustedes qué opinan qué opinan siempre he hablado en todos los vídeos nunca dejo pausas pero sí sí me gustaría que dejen sus comentarios que son como una o dos personas que me dicen que me callan los vídeos una vez hice eso que subí un vídeo con audio iba cortando y la gente dice qué pasó con la voz dónde está la voz y bueno así es su canal nicaragüense siempre estamos haciendo estos vídeos con mucho cariño para todos ustedes tenemos aquí un saludo un saludo a javier juárez saludos desde california dice saludos desde california nos comentó aquí en el vídeo de una venta de una casa que está disponible así es que aprovechen las oportunidades hay una ganga hay una casa ya tremenda por carretera masaya lindísima un precio de me lo llevo también tenemos una casa por el sector de llegando al 7 sur lo más de san juda tenemos otra propiedad en venta en el crucero esa es una ganga es una ganga la casa del crucero el precio es súper accesible y un lugar especial espectacular frente y nada más al hotel famoso llamado el capri en el crucero un lugar súper precioso saludos pues aquí tenemos también javier betán betánco oye o dos javier es aquí estamos viendo los que siempre están comentando gracias ahí dejamos una manito arriba por favor comente comparta comparte este vídeo llevamos llegando al barrio vía reconciliación van a ver la fuerte lluvia aquí agua en esta dirección si seguimos vamos a llegar primeramente a los semáforos de el mercado el mayoreo también está por ahí un asentamiento pasando el mayoreo donde se fulean todas las madrugadas la unidad de transporte que viaja en el norte de nicaragua y notega matagalpa también queda por ese sector pasando el mayoreo queda lo que es ciudad belén ya conocen ciudad belén si no pongan canal nicaragüense ciudad belén dice por aquí estamos saludando a jasmine bermúdez jasmine gracias por dejar tu comentario hay que cuidar el agua claro que sí patricia almanza qué bien que estás aquí patricia qué bueno me alegra muchísimo enrique arana enrique arana gracias gracias y es cierto a veces en algunas autopistas aquí estamos entrando al al barrio vía reconciliación norte este vamos a hacer otro vídeo en vía reconciliación sur así es que estén atentos este un callejón citó no conocía muy bien pero ahí poco a poco pues me fui yendo sobre los andenes y así se ve este barrio saludos a patricio canales canales gracias por vernos gracias por siempre comentar gracias por tu saludo hermoso tu país espero viajar a esa hermosa tierra un abrazo grande tan a la distancia desde el fin del mundo chile qué precioso gracias mi broder gracias 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 por siempre estar te pido que por favor comentes y compartas siempre estos vídeos con tus amigos y con tu familia y un poco angosto un poco descuidada las calles algunas en vía reconciliación vamos a pasar por otros andenes están un poco mejor pero si pueden ver aquí donde juegan los pequeños que está bastante descuidado aquí tenemos también vamos a ver Evelyn Evelyn como estas bendiciones gracias por estar siempre con tu canal nicaragüense también tenemos aquí tenemos tenemos otros saludos por acá tenemos a nuestro amigo jesú martínez que siempre está con nosotros en su canal nicaragüense bendición bendiciones bendiciones su martínez desde nicaragua dice por aquí tereso saludos me gusta nicaragua desde panamá gracias 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 por esternos viendo desde panamá así se ve el barrio vía reconciliación por medio de su canal nicaragüense así es que vaya compartiendo estas imágenes estos vídeos con sus amigos con sus familiares va a ir viendo como poco a poco se va dejando la lluvia venir y ahí hasta un punto que nos detenemos sobre la autopista donde inició este vídeo dice glenda glenda álvarez como esta gran bendiciones dejando mi like desde las vegas nevadas dice en todos los vídeos del canal nicaragüense mil gracias mil gracias glenda bendiciones muchas gracias por compartir con todos tus amigos con todos tus familiares también dejó un vídeo a otro comentario glenda es cierto bendiciones gracias muchas gracias por siempre estar con nosotros vean cómo se ve este andén si se ve bonito se ve bonito aquí en vía de reconciliación para que pero fuera bueno que no sólo las calles principales el problema que a veces sólo en las calles principales por donde pasa la suera como dice sólo limpio por donde pasa la suera si hay un dicho en nicaragua tenemos por acá andrés andrés nindiri y tengo una amiga bueno saludos estimado qué bueno que conozca que vengas a conocer aquí nicaragua muy pronto también tenemos aquí dice desde república dominicana leóncio valdez qué buenísimo que nos están viendo desde república dominicana y amigos de república dominicana que he visto en nicaragua vean cómo ya cambió cómo cambió el cielo vean cuando viene cayendo la lluvia y era un poco más difícil ir manejando ya van a ver van a ver van a ver lo que se viene humberto antonio hola desde panamá hoy fue lluvia todo el día saludo cuídense aquí también lluvio fuerte lluvio fuerte por mucho por muchos minutos creo que fue como una media hora 40 minutos quizás saludo a tenorio a la familia tecnología que nos ven panamá ahí he visto los saludos amigos tenorio que siempre nos dejan en el whatsapp bendiciones también voy a saludar a otros amigos en un próximo vídeo que nos escriben desde whatsapp que siempre están con nosotros siempre que le escribimos siempre que le escribo ahí me escriben y eso después es una bendición para mí dice saludo brother bendiciones desde costa rica guau desde costa rica gracias 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 dejan siempre tu nombre deja siempre tu nombre dicen por acá yo vivía en el kilómetro 21 viva piedras quemadas hoy es javier el che le dije que piedras quemadas ya lo grabamos en bicicleta con el chaval donde el canal yo también ahí hicimos un vídeo súper especial para todos ustedes piedras quemadas y llegando al volcán más allá muy bonito antes de llegar a ningún y gracias 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 por dejar tu comentario y le dejé corazoncito y van viendo como ya la gente va buscando su casita porque ya se ve que el agua se va a dejar venir y eso no lo detiene nadie iván bermúdez saludos brother aquí de un comentario estoy saludando toda la gente que nos ha escrito en el canal sólo te pido un favor por favor comparte este vídeo con tus amigos con tus familiares en las redes sociales en whatsapp por cualquier lugar bastian dice saludos desde chile siempre veo tus vídeos de la hermosa tierra de nicaragua que dios te bendiga web rober qué bien bendiciones de nicaragua dice mar y maría maría rod dice excelente gracias por compartir esta ley esta delicia esta deliciosa receta la receta deliciosa del arrojaguado y pongan arrojaguado canal nicaragüense el canal que te da las mejores imágenes y vídeos y comidas de nicaragua blanca rosa hernández blanca rosa de un montón de comentarios como seis comentarios de dos gracias por vernos blanca rosa es el lugar donde veas de esos comentarios es mí me diría así es precioso nindirí municipio de masaya allí fuimos a nindirí a masaya el mirador de catarina precioso lugar tenemos también otro mirador en ticuantepe llamado el de el ventarrón etmo urgan saludos andamos en bicicleta cuando esa gira mayormente andamos en bicicleta por una parte es más económico también a glenda glenda álvarez hola desde las vegas desde nevada desde eeuu dice dejando mi like cada uno de esos vídeos que han indicado otra vez oye qué bien qué bien llegó en tres meses desde canadá va a invitarme todavía es bueno les invito a un frito en indirí eso sí un frito hoy en el frito con tortillas delicioso económico rico sabroso haciendo siempre ese apoyo a nuestras madres nicaragüenses que pueden ser nuestras madres son una señora ya de bastante edad y que siempre están trabajando luchándola en ese sector gracias a todo marvin brione mi brother también marvin brione saludo desde nicaragua saludos nicaragua en visiones desde california mi hermano saludo canal nicaragüense siempre adelante y como siempre buenísimo vídeo hermano cuídate marvin brione desde california viendo su canal nicaragüense saludos estimado que la paz es bonito que la paz es súper bien saludos para todas las personas que están a tu lado te quiere mucho desde nicaragua bueno 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 siempre aquí saludando nuestros amigos y aquí me quedé aquí me quedé porque no quería que me agarrara en el callejón ese montón de agua que cayó en la capital y en muchos departamentos del país si quieres dejar tu comentario decirnos dónde llovió pues el día de hoy este vídeo fue grabado sábado sábado por la tarde eso de las 4 de la tarde gloria hernández muchas gracias por saludarme me encantó su vídeo los comparto con todos mis familiares que vienen fuera de nuestro país saludos bendiciones gracias gracias creoria hernández bendiciones para toda la familia y que le voy a dejar ya ahora sí me voy a callar para aquellos que no me quieren que me calla como bueno bueno aquí tenemos también a ten bautista me encanta el acento nica que bueno que bueno que te encanta el acento nica como nos expresamos como hablamos me disculpa en algunas expresiones me encantan sus vídeos sigan sigan así plis dice hasta que me toque visitar a los nica mi corazón está allá qué bueno qué bueno atena bautista desde donde nos estás viendo me gustaría que me dijera desde donde nos estás viendo muchas gracias por dejar tu comentario y siempre compartir bueno y vamos a ir mucha gente ya vieron el vídeo del frito de nindirí así es que dicen yo quiero ir a comer allí méxico méxico desde méxico y ese país me llama muchísimo la atención me encanta su naturaleza ya me vi ya me vi viajando a nicaragua a managua y tipitapa y caminando por esa hermosa calle que lindos comentarios precios esos comentarios bueno amigos aquí me despido con este vídeo espero me ayudes compartiendo lo y nos vemos hasta un próximo vídeo su canal nicaragüense si estuviera una lluvia fuerte en managua en nicaragua canal nicaragüense nicaragüense si Mountain